Yo la verdad siempre he querido cuidar mi salud y la pandemia del COVID-19 me ha hecho ver lo importante que es tener una buena alimentación para lograrlo. Hemos recibido mucha información de diversos canales que nos han hecho creer que comer like o comer de todo es lo mejor. Sin embargo ahora sé que la mejor alimentación siempre es a partir de alimentos frescos y en su forma más natural, como verduras, frutas, frijoles, lentejas, avena, tortillas, lácteos sin azúcares añadidos. Estos alimentos nos brindan todos los nutrimentos para que nuestro cuerpo funcione al 100, pero además no contienen sustancias añadidas como azúcares, sodio, grasas más saludables, que por un lado provocan que comamos más calabrigas de las que necesitamos y por otro que nuestro cuerpo se vaya desgastando no solo en nuestra energía diaria, sino en nuestra piel, cabello. No al punto de desarrollar diabetes, cáncer, depresión y enfermedades del corazón cada vez a más tempranas edades. Antes era muy difícil distinguir los productos menos saludables. Las etiquetas eran muy confusas. Si quería comprar dos productos, tardaba años haciendo cálculos para ver cuál era mi mejor opción. Ahora, con el nuevo etiquetado, puedo ver claramente cuáles son los productos altos en azúcares añadidos, sodio, grasas no saludables y calorías. Y así elegir los que no tienen sello. Con el nuevo etiquetado puedo ver que muchos productos que se anunciaban como sanos, en realidad no lo son. Y ahora, al momento de comprar, siento que tengo el poder de decidir sobre mi alimentación, basado en información clara y veraz.